Hola, buenos días. Habla Carolina Fajardo de Artesanía de Mi Pequeña Lulu. Continuando con algunas de nuestras decoraciones navideñas, el día de hoy vamos a realizar una decoración para la puerta o también puede ser para un árbol de Navidad, como ustedes lo prefieran. A continuación, el paso a paso. Bueno, nuestro primer paso va a ser pintar nuestro CD, que es la materia prima de este adorno, con dos colores de verde, un color verde Navidad y un color verde claro o verde Chartreuse. Lo vamos a aplicar con una esponjita. Vamos a dar golpecitos, vamos a mezclar los dos colores y vamos a empezar a aplicar. Este CD previamente ya se le ha quitado el papel que brilla y para ver cómo se hace esto, los invito a que vean mi video de decoración de un adorno de Navidad con CD. Ahí explico muy claramente cómo levanto ese papel. ¿Listo? Aquí ya lo que estoy haciendo básicamente es después de haber aplicado una base negra que se aplica también con esponjita, haber dejado secar, estoy aplicando encima de esa base negra, estoy aplicando la base verde, ¿sí? ¿Por qué le apliqué base negra debajo? Para darle un poquito más de profundidad al color. Si ustedes quieren pueden hacerlo sin el color negro. Lo pueden aplicar también blanco y lo pueden pintar luego de verde encima. O simplemente pueden aplicar directamente el color sobre el CD, como ustedes lo prefieran. Les doy esas tres opciones, cualquiera de las tres puede ser. Esta aplicación se hace suavemente con una esponjita, que como ustedes se dieron cuenta mezclé los dos colores y esto hay que hacerle una aplicación por lo menos de tres capas. Entonces, pues, aplicamos la primera, dejamos secar y continuamos. Bueno, habiendo terminado el proceso de pintar nuestro CD, vamos a decorar con un stencil navideño. Yo escogí este de una campanita y voy a empezar a trabajar las hojas con un verde un poquito más oscuro. Este verde se aplica básicamente con un pincel Cerda Brasil o un pincel chino, el cual vamos a humedecer con pintura, vamos a descargar en una toallita y luego si venimos a dar golpes suavecitos sobre el stencil para ir haciendo la transferencia de nuestro diseño. Entonces, aquí lo primero que estoy haciendo son las hojitas que van a ir de color verde. ¿Sí? Estas hojitas debemos hacerlas dos o tres veces dependiendo del color que queramos ver. Es decir, a veces en la primera capa no se ve muy oscuro, se ve más bien clarito el color. Entonces, yo dejo secar un poquito y vuelvo y hago otra pasada, si quiero que el color me quede un poco más oscuro. Si no, si me queda bien el color y me parece bien, pues simplemente lo hago, aplico unas dos capitas y lo levanto para mirar cómo está quedando. En este caso, voy a continuar haciendo con el color rojo las bolitas que lleva, como las ciruelitas o las cerecitas que lleva las hojas en la mitad. Bueno, entonces ahora vamos a seguir, como le digo, con el color rojo, que va a ser un color rojo navidad, con el que voy a aplicar con otro pincel también Cerda Brasil. Recuerden que este pincel se trabaja en seco y vamos a trabajar las cerezas que traen estas hojitas. Debemos hacer este trazo con mucho cuidado porque pues son pequeñitas y vienen en la mitad de las hojas. Entonces la idea es que no se nos vaya a pasar a las hojitas, ¿no? Solamente el color rojo para las cerezas y nada más. Tener mucho cuidado que no se nos vaya a transferir. Bueno, continuando con nuestra decoración, vamos a ahora hacer la campana. La campana la vamos a hacer con un gris claro y la vamos a hacer con la misma técnica que estamos utilizando del ponceado. Entonces vamos a untar el pincel, lo vamos a cargar de nuestro color y vamos a ir a nuestro stencil y lo vamos a empezar a descargar con toquecitos suaves, ¿sí? La idea es que no hay que hacerle tanta presión, hay que hacerle un toque suave, suavemente vamos trazando las líneas, vamos rellenando la campana, ¿verdad? Que nos quede bien rellena, que nos quede con el color bien profundo, ¿no? Que no se vaya a ver tan clarito y posteriormente a terminar simplemente levantamos el stencil y vamos a dejar que se seque esta decoración. Continuamos entonces con la decoración de nuestro adorno navideño. Lo que vamos a hacer es empezar a resaltar ciertas cosas de nuestro stencil, ¿verdad? Acá en este caso estoy trabajando con un pincel liner 20-0 de mecha mediana con la pintura un poquito aguada. Con un verde un poco más oscuro estoy haciendo el borde o rebordeando las hojas para darles un poquito más de profundidad, ¿sí? Siempre que yo vaya a hacer cualquier trabajo con pincel liner recuerden que la pintura debe estar en punto de aguada, es decir, con un poquitico de agua para que me permita que el pincel se deslice con más facilidad. Entonces aquí hemos elaborado básicamente con el color verde un poquito más oscuro que el que yo trabajé de base, el borde de las hojitas. Entonces continuamos ahora con un rojo un poquitico más intenso que el que ya había utilizado para las cerezas. Voy a hacer exactamente el mismo proceso de delinearlas con el pincel liner 20-0. La idea de delinear es pues resaltar como les digo los colores que ya están en el stencil porque si lo dejamos plano pues ustedes verán que no tiene, no se le ve ninguna gracia. Entonces esto se hace para darle un poquito más de volumen, de fuerza y de profundidad a nuestra decoración. Bueno, habiendo terminado la parte de las hojas vamos a hacer una decoración más. Entonces este stencil trae unas leyendas. Entonces vamos a mirar como le colocamos una leyenda que significa feliz navidad pero en otro idioma. Entonces vamos a trabajar esta parte de las letras con color rojo con un pincel cerda Brasil igual que lo que ya hemos trabajado. Estoy mirando, digamos, cuando uno ya tiene el diseño empieza a mirar como lo puede cuadrar mejor, ¿verdad? Entonces en este caso yo lo voy a colocar como diagonal y voy a colocar por un lado en la parte que significa feliz y por el otro lado navidad. Entonces ambas palabras en forma diagonal. Entonces este trabajo lo voy a hacer con un stencil que ya había estado trabajando que es el mismo que trabajé para la decoración de la campana y pues este trae adicional estas letras. Entonces vamos a trabajar esa parte del letrero y ya regresamos. Bueno, habiendo realizado ya la decoración de una parte del letrero, habiendo ya hecho la parte principal, dejamos que se seque y mientras tanto empezamos a decorar la campana. La campana lo único que le vamos a hacer en este momento es delinearla con un gris más oscuro, ¿cierto? Vamos a delinear toda la campana para poderla resaltar y luego le vamos a hacer una pequeña decoración en rojo en algunos sitios para resaltar mucho más nuestra campana para que se note más, se vea más bonita y como siempre con más profundidad lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la otra parte del letrero, ¿cierto? Habíamos dicho que íbamos a hacerlo en forma diagonal por lado y lado de la campana, ¿no? La campana está en la mitad y al lado y lado hacemos el letrero de ese Bon Natale que significa Feliz Navidad. Entonces, esta es otra parte de la decoración que ya nos hace falta para casi culminar. Bueno, habiendo colocado esto hay que dejar secar siempre y como ustedes pueden darse cuenta estoy haciendo una prueba y coloqué unas perlitas aquí en la parte de abajo de la campana. Y vamos a seguir colocando por todo el borde estas perlitas que ya vienen, esto se consigue básicamente en los almacenes de manualidades, ¿verdad? Ya vienen así listas, vienen las tiritas, uno las va sacando, ellas ya traen un pegante y las vamos organizando para colocarlas alrededor de todo el CD que en este caso nos está sirviendo como base para hacer la decoración. Bueno, entonces acá para hacer otra parte de la decoración vamos a proceder a pegar un cordoncito que tiene colores navideños, tiene rojo, tiene verde y tiene un dorado. Lo vamos a pegar por todo el alrededor del CD, vamos a colocar un hilito de silicona y vamos a empezar a pegar. Bueno, recuerden que la silicona está caliente, tengan muchísimo cuidado al pegar porque pues podemos quemarnos, ¿no? Ustedes saben que el silicón caliente es muy bueno y es una herramienta excelente para manualidades, pero si no tenemos cuidado podemos quemarnos y créanme que duele bastante. Creo que ya todas las manualistas hemos probado en algún momento quemarnos con silicón caliente y es doloroso. Así que mucho cuidado al pegar, despacio, sin necesidad de colocar tantísimo silicón, sino suave, despacito vamos haciendo por todo alrededor. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Como última parte de la decoración, después de haber realizado nuestro moño con hilo dorado, lo pegamos igual con silicón en la parte superior y hacemos una armellita para poder colgarlo en una puerta si queremos. En este caso yo lo colgué en una puerta o también puede ser para un árbol de navidad. Si el árbol de navidad es muy grande, pues le queda linda esta decoración. Entonces ya este es el final de nuestro proyecto. Espero que les haya gustado, que les haya parecido muy fácil. La lista de materiales de este proyecto la encuentran en la caja de descripción del video. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de estreno cada 8 días y en la caja de descripción del video, como te dije, encontrarás la lista de materiales y mis link para seguirme en redes sociales. Agradezco tu compañía y te espero en una próxima oportunidad.